Entro a definir el partido en el segundo tiempo, la verdad que me molesta ya que me usen para estas cosas porque se usa para definir los partidos nada más, pero bueno, entro a definir Es decir que Gaby Morales pagó para poder jugar, así que va a jugar 10 minutos, pero me pagó Y Vidal González me sacó porque quiere ser estrella Que está cansado que le digan lo que debe hacer Que cualquier desgraciado le diga más en el EF, que es a todo el vehículo de mi mamera, que la gira la gana siempre se me va Rápido, que su jefe tiene más antojos que una diva, que viaja al sojo y él con el desalojo arriba Que no renunciaría, pero sí le daría un par de puñetazos más el IVA Que el vivo tiene fotos de su Lamborghini, tomando martini con la chica en bikini Y eso lo irrita, pero ya no le excita ni la dolcevita de Fellini Será que yo no pido igual Pero esta voz no me cae mal Y entonces entro a pensar No sé qué es lo que me hace quedar No sé qué es lo que me toca Acabó de él Siempre he dormido Escuchando a Miguel Gritar Que la mujer es infiel en la luna de miel Que no le importa ser cruel ni lo que opinen de él Y aunque ella corra para que alguien la socorra Le va a arrancar la piel y se va a hacer un abrigo de zorra Que no es un identiquí de Brad Pitt Que nunca vio a Limpis, que tiene a Osmit Que es como un Hobbit O Roger Rabbit Que todo le da déficit y nada a Superávit Que ni un rayo ilumina su vida anodina Que conoció gallos que resultaron gallinas Que va a cortar la mala racha con un H Y que no agacha la cabeza ante ninguna cretina Y que no agacha la cabeza Para el sol, un miniofono, contribución de 5 pesos Y a disfrutar de esta fotografía con Gafá Que hoy va por su tercera visión Van a sacar el arco, se lo van a llevar para Palermo Darío, te llevas el arco, vengan como Palermo Le ganan, le ganan Le ganan compañeros por conmigo Así que vamos a jugar al fútbol técnico Por supuesto Bueno, hacemos que quito una vez más Cuando va con la gente de Fundafa que en Salta Buenísimo, la verdad está buenísimo el evento Los músicos Fíjate que está Pelú Fue uno de los mejores conductores Los nacheros, los tequis Los pilatos La verdad que está buenísimo Es ideal para... Ahora va a haber un pequeño movimiento de tablas En el caso de juego Porque la consola de sonido Es un placer estar aquí en Salta con todos ustedes La gente de Fundafa que también hace este evento Y además lo importante Que nosotros Que nosotros no solo Nosotros venimos solamente en este evento Pero ellos trabajan durante todo el año Así que las presentaciones Y esperemos estar el próximo año ¡Gracias!